Hoy vamos a conocer cómo es la vida nocturna de los judíos ultraortodoxos. Para eso, vinimos a Bnei Brak, la ciudad judía más ultraortodoxa de Israel. A este increíble paseo se suma a nosotros nuestro amigo Henry. Henry es israelí, creció en Jerusalén en una familia judía ultraortodoxa y hace unos años se alejó de la religión. Hoy, Henry nos va a mostrar un lugar muy popular entre los jóvenes judíos ortodoxos que viven en Bnei Brak. Cuando comenzamos a filmar la introducción del video, unos jóvenes judíos ortodoxos latinos nos reconocieron y se acercaron para saludarnos. No podíamos dejar pasar la oportunidad, así que les preguntamos cómo era una noche de jueves típica para ellos. De repente nos pararon estos tres carnales, hay uno ahí atrás de la cámara, entonces dos carnales, quedamos con los dos y pedimos que hablan un poco con nosotros porque este video es sobre la vida nocturna acá en Bnei Brak y quería preguntar a ustedes primero, principal, ¿cuáles son sus nombres? Yoshua. Yoshua y... Yoel. Yoel. Yoshua y Yoel desde... ¿de qué países son? Los dos. Quiero preguntarles algo muy simple. ¿Qué los jóvenes de Bnei Brak hacen el jueves a la noche? Pues a la noche normalmente vienen acá a comer, muy tarde se duermen, estudian hasta tarde y son como familia todos acá en Bnei Brak, se conocen entre todos, conviven en los restaurantes, en la calle, normalmente lo que hacen es los jueves. Entonces, contanos dónde es el lugar perfecto para comer en un jueves a la noche. Mottis. ¿Y tú? No, a Mottis también. Mottis, tipo siempre van a los de Mottis. Entonces, nosotros también vamos a meter a los de Mottis. Para que los que no sepan, Mottis es uno de los lugares en Bnei Brak donde la gente pueden entrar, comer, sentar, disfrutar y vamos a ver qué exacto podemos comer ahí adentro. Estoy ya preparé la pancita, vos también. Vamos. Bueno, la verdad es que está bueno que te reconozcan así en la calle. Estábamos filmando en la introducción, nos pararon y nos dieron muchas ganas ahora sí de ir a comer, de entrar a este lugar. Oxanity y Henry ya están entrando. Bueno, vemos que hay un montón, un montón de gente. No sé si hay que sacar turno, hay que, no sé, no turno, pero hay que sacar un papelito o algo. ¿Cómo atiende? ¿Cómo funciona esto? No sé, recién lo pregunté, me dijo que acá hay que pagar. Y pedir. ¿Bets? ¿Bets a casa? ¿Pero quién pide? ¿Hay número o algo? No, mira, mira cómo todo está acá. Yo agarro, le voy a decir al chabón ahí en la tienda que me trae lo que compran todos. Pero hay que meterse, ¿no? Sí, eso es lo que voy a hacer. ¿Ya pediste la comida? No sé qué pedí, pedí cerveza. Lo necesito, creo, en todo lo que pasa acá. Miramos. ¿Te diste alguien con el ticket? Sí, me dio el ticket, pero ¿dónde está la comida? Me dijo, alguien, alguien empieza a sacar la comida y agarra algo lo que ves. Así me dijo, agarra lo que ves. Bueno, separamos. Henry agarra la comida y yo la cerveza. Gente, están viviendo la experiencia pura lo que es venir un juez a la noche como un judío ortodoxo así a venir a sacar comida. La verdad, esto es increíble. Y también increíblemente desorganizado. Quizás es organizado para... Y así funciona. La verdad, gente, no tengo espacio para desplazarme ni para mover la cámara. La de un lado me están empujando, del otro lado también. Oxalita, con las cervezas. Estoy todavía entendiendo la zona. Entendiendo qué pasa. Estoy exactamente diciendo exactamente lo mismo a la gente que intenta entender lo que estamos viviendo en este momento. Pero, ¿sabes qué me gusta? Me gusta el ambiente. Gritos, todos juntos. Me gusta. Es el verdadero de Israel, ¿sabes? Todos juntos así. Chuecos. Henry todavía está intentando que le dé la comida. Todavía no lo logró. Amor, ¿por qué Henry no agarra la comida todavía? No sé, es el más alto. Tienes que agarrar algo aquí primero. ¿Sabes qué? Yo hago mi magia. Oxalita es pequeña, pero es poderosa. Vamos a ver si funciona. Ahí va, ahí va. Agarró el ticket, agarró el ticket. Empieza a gritar Oxalita, a ver si alguien le da bola. Miren, este platito se llama Chunt. Y ahora vamos a ver qué exacto significa y cuál es el gusto. Sé que no es vegano, así que dejó la aprobación. La aprobación, así digo, a gastitita. Ok, vos agarás. Gracias. Hay una Chunt a muflar. Ay, pero yo no sé con qué lo pones. Por fin, por fin, tenemos ya el chato y ahora sí vamos a pasar al sector de las mesas. Mira la cantidad de... Bueno, Henry se adelantó un poco, pero lo vamos a seguir a ver si encuentra mesa. Recemos la adiós porque consigue una mesa libre. Lo dudo porque habíamos visto antes que no había lugar. Vamos a ver si hay lugar ahora. Bueno, no hay lugar, claramente no hay lugar. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Conseguimos lugar. No puedo creerlo que hayamos conseguido lugar porque este lugar está explotado. Perdón si me escucha medio mal. Está lleno de gente. Hay muchísimo ruido. Y miren, quiero mostrarles algo. Henry ya se hizo un nuevo amigo. Mira, mira, mira. Esto es algo hermoso que sucede acá. Que es que las mesas son compartidas. Uno las comparte con otras personas, se sienta donde hay lugar y puede empezar a hablar. Y en este caso nos sentamos y Henry empezó a hablar con esta persona que trabaja en servicio de salud. Creo que maneja una ambulancia. Escuché así medio de costado. Y dijo que terminó su turno ahora, ahora, a las 11 de la noche. Y todos los jueves viene acá a comer. A comer qué cosa? Ahora Henry nos va a explicar qué es lo que pedimos. Lo que es un trabajo, es un tajon. Es un tajon. Es un tajon, que es un tajon, porque es un tajon, porque es un tajon en agua porque es un tajon porque es un tajon en불. Bueno, siempre es un tajon enjuvastia y un tajon en el tajon que se sienta. Hay también el Kishke, que es en el lugar de 100 pies de pará, que se muestran en batalla, pero hoy vamos a comer solo de batalla, sin 100 pies de pará. Besar, grises, tecuchos de la agama, y buen sabor. Suena muy rico. Está bien. Tiene mucho gusto a carne, se nota que tiene carne, es un poco picante, si no les gusta el picante se puede complicar un poco. De hecho, ahora que me estoy dando cuenta, ustedes se pidieron dos cervezas y a mi no me pidieron nada para tomar, estoy en problemas porque me está picando. Pero el gusto es muy muy rico, mirá lo que es esto, vemos la carne, vemos los frijoles y esta mezcla que se siente en la boca es increíble, es súper rica y también un poco picante. Así que, vamos a darle, como dice nuestro queridísimo amigo mexicano, Luisito Comunica. Mientras Henry está hablando con nuestro nuevo amigo, estoy comiendo, no se dan cuenta, pero estoy comiendo mucho más. Para que la gente entienda, este lugar está abierto desde el miércoles a la noche, jueves y viernes a la tardecita, seguido, no lo cierran, no lo cierran. Y la gente de Bnei Brak, la juventud de Bnei Brak, viene a comer acá y viene a disfrutar de este plato, de estos platos riquísimos. Y los puedo entender, los puedo entender, hay muchísimo movimiento. Si pensaban que la joda, si pensaban que el movimiento, si pensaban que la movida nocturna estaba en Tel Aviv, déjame decirles que se equivocan. En Bnei Brak hay mucha movida nocturna, vimos un montón de gente en la calle. En este momento seguramente estamos poniendo tomas arriba para que vean la cantidad de gente que hay en las calles en Bnei Brak del jueves a la noche. Es increíble el fin de semana en esta ciudad y mucho movimiento, mucho movimiento. No sé, a Oksana, a mí me gusta y yo voy a seguir comiendo mientras ellos siguen hablando entre ellos. ¿Ani aquí para saberles qué es lo que les gusta a ustedes aquí en Bnei Brak? ¿Todo, quién se empieza? ¡Cueva, chueva, chueva, chueva! ¿Y qué es lo mejor que se termina con esta arruja? ¡No hay que no! ¡Cueva y cigarra! ¡Cueva y cigarra! ¡Cueva y cigarra! ¡Cueva y cigarra! Fit de St membership, por favor tra дуже aldopres. Ocano tiene que hacerlo con tres trucos avec Bnei Brak. En principio és allí nos condena cuando nos la conocieron a la noche. Y hoy nos proveen que nos le damos por hoy. Estamos esperando a la profesión. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿qué estás haciendo en el Seixi en el Seixi en el Seixi? ¿Cuál es el lugar más importante para estar aquí en el Seixi en el Seixi? El lugar más importante para estar aquí en el Seixi 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 en el Seixi. Es muy rico, por cierto. Y lo que estábamos viendo es que había gente que entraba a Mottis con una jala, con un pan de estos... La jala, ¿no? Y la verdad es que en Mottis no tenían la jala. ¿De dónde la sacaban? Bueno, miren, acá enfrente, en este lugar no se nota mucho, ¿ok? Porque está como cerrado. Está la famosa panadería de Bishnitz, que es una panadería súper, súper, súper famosa en Israel y sobre todo acá en Bneibera, que es uno de los lugares principales donde la gente viene a comprar. De hecho, con Oxanita nosotros muchas veces venimos a comprar jala acá, a este lugar. Y lo que hace la gente, que por lo que entendimos a los dueños no les gusta mucho, compran la jala acá y la llevan adentro de Mottis. Eso nos dijeron y lo vimos porque había gente comiendo jala al lado nuestro. Oxanita, ¿querés llevar alguna jala a casa? Sí. Y miren la cantidad de movimiento que hay. De hecho, nos tenemos que poner así porque los autos quieren pasar y no hay lugar acá en la calle. Y la panadería sigue trabajando. Esto es impresionante, no sé en cuántos lugares vieron algo así. A mí me encanta. Así que agregamos un nuevo lugar para salir a la noche. Acá en Bneibera, acá en Mottis, correte porque nos van a pisar. Bueno, es un poco complicado el tema acá de... No es que estamos caminando acá en la calle porque queremos que nos pisen o algo así, ¿no? Porque no hay lugar por los costados, ¿ok? Y así es la situación. Miren, acá a la derecha tenemos la panadería de Bishnitz en la cantidad. Todo eso seguro son panes, cajas con panes. Y la gente... ¿Cuál es el problema? La gente acá para los autos así, ¿ven? Miren, por ejemplo, cuando ya no filmó este auto, panan así de la nada y hacen un atasco, pero impresionante. Es como que... Escuchan la bocina porque la gente para, va a comprar y vuelve. Dicen, ok, no me importa. Pero bueno, esto es un poco la cultura de este lugar acá en específico. Mirá, acá justo encontramos unas cajas que son las que están también del otro lado. Están llenas de jala. Mirá. Obviamente no podemos agarrarlas porque están listas para ser vendidas. Wow. La. Sí, tocan mucha bocina. También se nota que están recién hechas y el olor que tienen, el aroma es... Ah. Riquísimo. Oksana, entramos a comprar una, me dieron muchas ganas. Sí, la verdad que quiero la caja entera. Vamos a comprar una, vamos a comprar una para llevar a casa, dale. Nos pidieron que ayudamos con la caja de los jalot. Va. Y amorcito mío agarra toda la caja. Escuchaste que cinco segundos antes dije que quiero toda la jala que hay acá en la caja. No voy a... 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 ¿Qual es el precio? El precio es una chala de la caja. Es un poco. No. Así que yo le voy a dar un poco de agua ¿Tienes un poco de agua? ¿Tienes un poco de agua? ¿Tienes un poco de agua? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! Está calentita y estas son las cosas inesperadas cuando uno filmó un video hermoso, me encantó y con eso amigos y amigos terminamos nuestro video delicioso aunque no comí pero vi la carita de Gastoncito y me di cuenta que le encantó el chunt que comimos acá y quiero de verdad agradecer desde el corazón a nuestro amigo querido Henry que ya a partir de este video también lo conocen y ahora es el momento que Henry por fin después de salir de todo lo que había dentro presenta a su mismo así como tiene que presentarse y también lo que hace yo no puedo hablar de la carita pero soy muy chato en todo esto me llaman Henry me hice en Jerusalén en una familia en Jerusalén y me llegué y me estuve de la carita hace muchas años y después de eso me viajé en el mundo y trabajo online y hay un video de mi canal con cosas interesantes con cosas interesantes con cosas interesantes y con cosas interesantes y me llaman y con el video de mi canal Henry Wonders claramente dejamos todos los links acá abajo en la descripción y si quieren ver a nuestro querido Henry en más videos escríbenos también en los comentarios y los llamamos para participar en más videos